Dos obreros de la compañía Consor Quality murieron tras ser aplastados por varias toneladas de tierra. El hecho se produjo en los alrededores de la planta de distribución de agua potable, momentos en que se ejecutaban labores de resanteo para la colocación de la tubería. Hasta el sitio llegaron organismos de socorro con la finalidad de emprender con las labores de rescate, mismo que se extendió por un largo tiempo, lo que originó la tensión entre sus compañeros de trabajo, quienes extenuaban los esfuerzos por recuperarlos con vida. Se hizo todo lo humanamente posible, se logró contactar con los cuerpos a casi una hora y veinte minutos. Tras este tiempo fueron los cuerpos recuperados, uno de ellos aún presentaba signos de vida, según se dijo. El pulso carotidio lo tenía débil, tenía también un síndrome de aplastamiento. Aunque por el tiempo que permaneció sepultado, las esperanzas de vida eran escasas. Bueno, la norma nos dice que el cerebro después de cinco minutos sin recibir oxígeno comienza a fallecer. Pero al llegar al hospital, solo se comprobó su deceso. De pronto por lo que recién salió de donde estaba tapado, pues era lo que estaba caliente, pero signos vitales no tenía. Los fallecidos respondían a los nombres de Víctor Bravo y Washington Valencia, con imágenes de Javier Germán, Jefferson Orellana, 24 Horas.